les muestro un panel que es el protagonista del diseño este panel lo vamos a anclar con sistema chaflán a este panel le vamos a adaptar unos listones estos listones para simular listones de madera en el tablón vamos a ver también ese proceso para que no se pierdan ningún capítulo cuando yo ordeno el corte en producción hay ciertos servicios especiales que me elaboran pero no todos lo realizan hay ciertos maquinados que requieren el pre ensamble vamos a realizar unos cortes tipo chaflán que son sistemas de apertura muy novedosos y finalmente unos canales a nuestras repisas flotantes para que las repisas tengan luz adaptada